Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el proceso de instalación de las conexiones de fibra óptica. A la hora de contratar fibra óptica, además de la cobertura que tengas en tu domicilio, una de las cuestiones que más preocupan a los usuarios es el plazo de instalación. Es importante saber que este plazo de instalación de la fibra óptica depende principalmente de la compañía con la que contrates, ya que cada una cuenta con un plan de actuación diferente en este sentido. La media de tiempo en el proceso de instalación de la fibra es de alrededor de 15 días, pero este plazo puede verse modificado por dos factores diferentes. El primero, la disponibilidad de los técnicos de la compañía, ya que deben ser ellos quienes realicen la instalación en tu hogar. El segundo, la situación de tu domicilio, ya que influirá en la capacidad de la compañía de enviar allí un instalador en más o menos tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que para llevar a cabo la instalación de fibra óptica, primero debes decidirte por la tarifa que vas a contratar. En Poparaíso podemos ayudarte con una comparativa gratuita de todas las ofertas del sector en el 91 123 53 18. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola novedad sobre Internet. ¡Hasta pronto!